qué tal mis amigos aquí su compa guadis otra vez otra pistola del frame de las hitachi ahora este tenemos aquí una pistola que pues simplemente no dispara la conectas al aire y intentas a la el gatillo y pues no 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 dispara este pues la vamos a revisar a ver qué tiene ya nos dimos cuenta que la dona el bumper aquí no se alcanza a ver bien pero está hecho está hecho pedazos también un resorte el resorte está atrozado el de la carrillera y este vamos a hacer una limpieza general porque pues la verdad está muy está muy sucia y también le falta el resorte que aquí la válvula pero este es sólo de menos dice la persona que por la pistola funcionaba de manera normal entonces pues vamos a ver qué es lo que es lo que tiene todas las partes se quebró totalmente el bumper yo creo que no están dejando que el pistón salga entonces este pues lo vamos a checar es de la 3 ya las conocen y de momento vamos a retirar todo para poder hacer una limpieza bueno este estaba tratando de retirar el cilindro y no me di cuenta que el resorte está la tercera generación pues viene diferente el cilindro y diferente la guía esta es la guía entonces la una está tan dañada que el resorte se se metió en el cilindro donde tiene el tope más o menos por esta área está el cilindro lo rebasó sobre la parte superior entonces éste se metió ahí ya les he dicho en otros vídeos que estas pistolas pues tienen esa ceja ese borde ese tope en el cilindro más un poco más pequeño entonces por eso llevan 22 watchers una aquí y la otra por acá especialmente pues precisamente para eso para evitar que el resorte se se suba se vaya hacia arriba yo nada más les pongo una porque es un poco más incómodo trabajar con dos ya que se te puede ir una hacia los hacia los lados del cuerpo de la pistola y regularmente no no pasa muy a menudo eso en este caso es porque pues la dona ya está completamente destruida pero pues ahorita lo vamos a checar bueno pues ya puedes sacar el cilindro que estaba dorado ya lo limpie está súper sucio todo como pueden ver aquí entonces pues miren esto no sé si se alcanza a ver en el vídeo esta es la la dona el bumper miren mi compad fernando de jalisco que cochinero y pues si en puras pedazos en puras piezas salió verdad ahora nos toca remover el resorte y limpiar adentro ahí pues primeramente todo esto va a quedar bien bueno pues continuamos aquí con esta pistola ya está limpia ya la limpie este y pues a lo que sí también limpie la nariz es algo fácil porque son todas las piezas el resorte y todo pistones se ve bien solo le checaré la liga el empaque y vamos este a ver qué qué pasa entonces igual no voy a poner la otra en otra washer me voy a poner esta la parte de abajo y el resorte el cilindro y pues vamos a ver qué qué pasa aquí tengo la la guía también ya la limpie y pues continuamos ojalá que todo quede quede muy bien bueno este continuamos aquí ya está completamente ensamblado otra vez pues bueno las partes interiores revisé el empaque del pistón y todo se mira bien vamos a instalar el nuevo bumper voy a poner la tapadera de una vez aquí y pues pues este ahorita les muestro los resultados bueno pues seguimos aquí con con esta pistola que está su bumper original lo voy a poner poner su empaque y todo ya limpia previamente la nariz y pues ya luego remover este pin para poner el resorte que hace falta igual pues funciona bien y en sí no le afecta no lo necesita se puede decir sí pero pues igual se lo voy a poner para que todo esté bien y pues rock and roll bueno pues este esto ya está listo ya se cerró todo con un poquito de de sellador a los tornillos es muy poco la verdad una gotita nada más no tienen por qué aflojarse se supone pero pues para prevenir también un poco a los que venir aquí ya este pues ya nada más está la carrillera quedó muy bien y reinstalar el resorte porque pues la verdad está 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 bueno el resorte simplemente que se zafó el pin se le se le salió entonces pues es cuestión de poner el pin otra vez nada más y listo todo está bien igual pues ya lo saben suscríbanse compartan denle like denle no me gusta si no les gustó comenten si no les gustó y si les gustó pues también compártanlo está bueno que los puede ayudar pues ya saben ahí dejo mis redes sociales y este pues ojalá les haya gustado hasta la próxima nos vemos